Chicos, si ustedes quieren diamantes totalmente gratis, fácil y sencillo, básicamente lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse, activar la campanita en este canal y comentar su ID, fácil, sencillo y rápido, acá, 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 acá y acá, están todas estas personas que yo literalmente, diariamente les estoy mandando más de 100 diamantes, así que chicos, todos ustedes a dejar su épico like, suscribirse y activar la campanita, así que eso sería todo. Hey, ¿qué pasa gamers? Aquí el tío Willy comentando un nuevo video, chicos, esa intro estuvo diferente, ¿verdad? Dejemos una épica meta de 799 likes en este video por ese saludo tan diferente y tan chido, así que dejemos esos likes a ver si se vuelve el saludo de nueva de este canal. Bien chicos, no me rollo más, les quiero decir, el día de hoy tenemos un evento de Free Fire LATAM, sí, así como lo están escuchando, y esto quiere decir que tenemos un nuevo código totalmente global para el día de hoy, en unas cuantas horas, recuérdense, el día de ayer tuvimos un código, se los estaré dejando por la parte de arriba o al final del video, o vayan a buscarlo ahí al canal, donde había, o bueno, donde salió un código, el cual está todavía funcionando, si no estoy mal, así que para los que lo vayan a canjear y no lo habían canjeado ayer, pues ahí vayan, ahí está el código fácil, sencillo y rápido, sobre todo, pero también chicos, les quiero mencionar que el día de hoy hay un nuevo código, sí, este código supuestamente estará saliendo dentro de, son las, más o menos, son las 6 de la tarde, estará saliendo a eso de las 9 de la noche, así que cuando estén viendo este video, faltarán unas 2 horas, 1 hora, no sé más o menos cuánto, pero estén bien atentos al canal, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like, ¿por qué? porque así YouTube ve que a ustedes les interesa este clase de video, y se los va a mencionar muchísimo y se los va a notificar cuando yo suba el video con el código, así que chiquitines, ya saben, el código, pues bastante, pero bastante genial, también, no se les olvide chicos, acá abajito en la descripción, yo voy a dejar una página, la cual, esta página, los va a dirigir a un apartado que se llama Free Fire Códigos, ustedes simplemente denle click a los botones azules que dicen Open, Abrir, Contactar, Siguiente, Instalar, ETC, le dan click, esperan un minuto y medio y luego de esto les va a dar un código exclusivo, así que chicos, ya saben, este código saldrá en unas cuantas horas, estén atentos al canal, así que chicos, por mi parte, esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye! Chau!